Lo que duelen son las primeras veces, las segundas y las terceras tienen como ventaja que en cierta forma te vas anestesiando y tienen como inconveniente la certeza de saber que eres tú quien sigue ahí esperando a recibir un golpe más. Mi abuelo siempre decía que cuando me tirasen al suelo por primera vez cayese con orgullo y sin armadura porque eso significaría que salgo de casa sin ella puesta. También decía que si me tiraban al suelo por segunda vez cayese con cautela y tomando las medidas necesarias para que no existiese una tercera. Porque si quedas tres veces por la misma persona empieza a ser culpa tuya no devolver el golpe. Aunque el golpe sea simplemente salir de ahí. Lo que dolió fue la primera vez que cancelaste aquella estúpida noche romántica sin dar explicaciones. Como si no te importase lo más mínimo. La segunda y la tercera y también la cuarta ya era algo que esperaba. Lo que dolió fue la primera vez que después de abrirme el pecho tú te quedaste callada. Lo que dolió fue la primera vez que después de tantas di por hecho que no aparecerías. Y no apareciste. nada cuando me fui. Te equivocas si piensas que no le puse ganas. Le puse todas las que tenía mientras me quedaban. Pero aún aprende a partir del segundo asalto que un tercero es algo absurdo. supongo que lo que intento decirte es que me parecías más guapa cuando me gustabas. Que de tanto intentar entrar en ti quedarse en intento ahora me da pereza hasta marcar tu número. Y que desde la primera vez que pude escribirte como las demás tienes exactamente la misma importancia que cualquiera de ellas. ¡Gracias!